De tus ojos me encontré, me tiraba sin saber, era todo lo que siempre soñé. Te aballaste de mi pie, de mi presente y desde ayer, y de que ahora encontré tus pies. Me escondiste por qué decir, por cada estado que hizo así, tú que te enamoraste bien de mí. No me puedo imaginar, la vida en que si tú no estás, no lo quiero ni soñar. Es amor, lo que siento por ti, lo que me hace vivir, sentir que ya nada me falta, es de que no estás. Es amor, lo he aprendido de ti, y es para mí, de verdad, aunque Dios me lo ha dado, es amor. Es amor. No hay necesidades, no hay necesidades, no hay necesidades, no hay necesidades. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!